Está bien la pregunta. Tengo a Tincho acá, que me motiva todos los días. Aparece Majo, correte. Tomatela. Y con Martín tenemos mucha piel. Ya no podemos reprimir más. Si estas frazadas hablan, olvídate. Suelto la cabeza, me dejo llegar por lo que estoy sintiendo y hay fuego. Hay mucho fuego. Está bien, son los dos. Vamos a ver qué es lo que hay. Ahí, ahí los dos. Kenchi. A ver, parafraseando a los periodistas deportivos, ¿hablan del fuego sagrado? Sí. ¿Fuego sagrado? Hay fuego sagrado acá. Lo que pasa es que esta noche se va a dirimir una cuestión fundamental en la continuidad o la desvinculación de Silvina Luna. Y si se queda o se va, si se va, ahí lo veo a Martín Salve muy complicado y va a tener que apuntar los cañones hacia otro lado. ¿Se vende una amistad por algo que tenés ahí, una calentura? Porque amor no es. ¿Cómo? Yo no te escuché. ¿Que se vende una amistad por una calentura? No. Es una pregunta. No, no. Bueno, a Majo la sorprendió eso. A Majo la sorprendió el voto de Martín. Yo les propongo, Pollo, ahora este suerte de todos contra todos, porque... Pero pará, porque voy a hacer, voy a parafrasear a la Tota. Sí. ¿Todos contra todos sexual o todos contra todos en quilombo? No, todos contra todos en estrategia. Ah, ok. A ver. Bienvenidos a este todos contra todos.